Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito más Te recuerdo así, jugando enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito más Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como el viento, peligroso como el viento Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como un potrocito más 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 Eres como un potrocito más